Comunidad Biker Estamos descendiendo el relojero en una senda nueva que está marcada como el camino de la Veracruz con lo cual a algún sitio irá Murcia Panela Estamos en el Parque Regional del Valle Aquí te arrastro ahí Y aquí salimos otra vez al camino Hay que seguir buscando sendes Pero de momento si Vamos a ver No hay nada Por aquí es para donde subimos normalmente Sí, porque estamos bajando Por variar un poco Por variar un poco Un poco Un poco Un poco ¡Suscríbete! 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 ¿Veis a llegar primero? ¡Suscríbete! ¿Por qué no nos dan avitallamiento?